El 14 de febrero tiene un nuevo significado El día del amor y la amistad tendrá que buscarse otra fecha, pues a partir de este año se conmemora el día en el que Diego Lainez marcó su primer gol con el Betis, así como el nacimiento de una nueva estrella, el mexicano no estaba en los planes del técnico Quique Setién, pues mandó a Lainez a la banca para el arranque del partido, pero las escrituras sagradas del fútbol indicaban que este era día perfecto para el refuerzo de 18 años, y por ello ingresó antes de la media hora, tras la lesión de Junior. Lainez no solo tuvo una buena actuación, sino que fue el héroe de su equipo al mercar el gol del empate 3-3 cuando comenzaba a correr el tiempo agregado. Con su gol, el cuadro español parte con cierta ventaja al duelo de vuelta de los 16 avos de final de la Europa League, pues contará con tres goles de visitante, por lo que un empate hasta por dos goles le daría el pase a los octavos de final, todo esto confirma que el Betis realizó una buena inversión al comprar los derechos federativos del mexicano, mientras que el Ajax probablemente debe estarse golpeando contra la pared, pues el equipo holandés era la primera opción para fichar a Diego Lainez a finales del 2018, pero lo que pedía el América por su jugador se le hizo demasiado y dio largas, lo que le dio oportunidad al Betis para llevarse a la que es ahora su nueva joya. Rem fue la primera víctima de Lainez en el fútbol europeo al cazar un rebote que él quedó de lleno a su pierna izquierda, con la que fusiló con un disparo que pasó entre varias piernas, y obviamente provocó el delirio entre aficionados que han festejado el gol en Twitter con unos buenos momazos. ¡Gracias!